bueno el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primeramente en la liga 1 en la liga de perú porque se disputó el encuentro entre sporting de cristal y universitario y nos interesa por washington corozo porque lo ha vuelto a hacer manchita corozo ha vuelto a ser importante en su equipo y ha notado el gol el gol de su equipo para dar los tres puntos fue un buen remate que le dejó un muy buen pase su compañero el argentino emmanuel herrera y definió bastante bien que esto fue en el primer tiempo y como digo pues se llevan la victoria en el estadio nacional de lima un washington corozo que la verdad es que pese a que bueno la liga de perú no es de las más competitivas pero que está haciendo las cosas verdaderamente bien creo que son ya seis goles y seis asistencias para para el ex futbolista de independiente del valle en apenas unos 15 partidos o sea que la verdad es que son números verdaderamente fantásticos así que nada le apuntamos eso a washington corozo un golito más y la victoria deportín de cristal frente a universitario de perú vamos a marcharnos a brasil porque se disfrutó encuentro en el brasileira o de la serie a partido entre bragantino y flamengo el resultado final de 1 a 1 y fue ahí en el campo de flamengo y en esta jornada 16 donde leonardo real pues fue titular le dio la confianza en este caso el técnico no de ir a barbieri y y estuvo bien estuvo bien lo que estuve revisando una pena porque lo que él suele hacer sus pases filtrados lo que una pena porque salió sustituido por un calambre que tuvo pero que fue bueno prácticamente cuando metió gol flamengo cuando metió lincoln pero digamos que sin más más por prevenir cambiaron ahí a leonardo real p y que siempre es bueno que siga sumando minutos y sobre todo como digo contra un flamengo aunque y ahí en maracaná o sea que ojito con esto que no es poca cosa y leonardo real p es jugador del 2001 es muy jovencito si sigue así pues yo creo que desde luego que vaya a tener opciones de de entrar en alguna convocatoria con la con la selección decir que ya con esto son sin estimar son siete partidos los que ha disputado ya leonardo real p con el red bull bragantino donde cinco de ellos han sido en el brasileira o ahora marchamos a méxico porque se ha disputado también encuentro donde hay bastantes ecuatorianos atlético de san luis frente a frente frente a querétaro victoria para el equipo de atlético de san luis por dos goles a uno y ahí en los minutos finales metió barrera y bueno por parte de atlético de san luis fue titular anderson julio y luego por parte de querétaro pues no hubo ningún ecuatoriano titular pero el técnico diego le dio protagonismo bastante rápido metió a jonathan perlasa en el minuto 35 ni siquiera esperó al descanso y jonathan betancourt lo sacó en toda la segunda parte bueno a ver sobre anderson julio decir que no estuvo mal estuvo bien todavía cierto que no le estamos viendo ese gran nivel que se dio en algunos otros partidos con con el club mexicano incluso lo subí a mi instagram que falló una ocasión bastante clara sólo contra contra el el portero alcalá el portero de y aquí por parte de de gallos decir que jonathan perlasa un poco extraño lo de diego porque empezó poniendo a betancourt por izquierda y a perlasa por derecha luego vio que no estaban teniendo demasiado protagonismo y metió a betancourt por derecha y a jonathan perlasa de lateral izquierdo luego otra vez cambió a jonathan betancourt de posición o sea hizo bastantes variantes y digamos que me gusta me parece que tuvo más importancia o creó más peligro el ex subdolista de la católica jonathan betancourt antes que jonathan perlasa pero aún así bien que vayan sumando minutos sobre todo lo de perlasa que parecía que bueno que para el técnico no contaba mucho y que prácticamente lo estaba dejando fuera de las convocatorias en casi todos los encuentros una pena que hayan perdido el partido y espero que como digo el técnico diego siga confiando en ambos ecuatorianos i don't wanna miss the beat and on and on we'll go through the wastelands through the highways through my shadow through the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go y en fin nada más espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben compartan suscribanse y todo ese tipo de cosas que siempre suelo comentar yo aquí y antes de mandar de pasar con los saludos y todo ese tipo de cosas mandarle mucho ánimo a dorian que ahora mismo está pasando un mal momento por su abuelo que lamentablemente ha fallecido así que muchísimos ánimos para ti y también vamos a mandarle un saludo para el padre de Ramón Patricio Intriago que se llama Kender Intriago que me dice que está de cumpleaños que es barcelonista y que sigue el canal y que si le podía mandar un saludo así que también un saludo para tu padre un saludo para ti y Kender Intriago y ahora sí pues como digo espero que les haya gustado y todo eso marchemos con los saludos saludar a Steven Tintín Mateo Anthony Valladares Darki Aguilar Dani Soxer M.A.W también saludar a André González Isai Bautista Ángel Gustavito Daki Lema Fabián Massa Juan Carlos Josué Ibarra Calle Luífer Cupiroc Cristian G Ayam Jair Viña Maldonado David Paucar 99 Eddie Abad Raz Algul Mr. Brian Pablo 0818 Martín Javier Morocho Antonio PM 99 Juan Pablo Fabrizio Albazarrín Albarracín Edwin Elian Figueroa y por último para Amarin Amarinagún Ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo pues estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias Síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter Donde estoy más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano Sabio Manager en Instagram y Sabio Manager en Twitter Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas Que todo siempre les vaya de maravilla Donde estoy más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!